Hola amigos, muy buenas tardes o buenos días a la hora que ustedes vean este video, quiero saludarlos nuevamente con un videito mas, espero que sea de su agrado y pues los invito a ver mis videos o suscribirse a mi canal, activen la campanita por favor para que cuando yo suba un nuevo video ustedes puedan verlo, hoy me encuentro aqui en el parque, vine a caminar un ratito con mi niña y mi perrito, quiero que vean este hermoso rio, pequeñito pero muy bonito, vean que hermoso, mucha vegetacion por aca, esta mi niña y mi perrito, salud a ella, hola, vamos a iniciar la caminata en un hermoso parque de vegetacion y luego vamos a ir ahí, muchas gracias por vernos, qué tal, tengo que ir allí dentro de casa, estaba aquí abajo, no lo vi y si no, tengo que ir allí en el barrio, no lo sé, se está aquí en el barrio, esa es allá del barrio, no lo sé, si, 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 si o sea, si, 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 pues, la gente tampoco se la enseñó, si, 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 si,. ¡Gracias! Allá va mi mamá caminando con el perrito. Si quieres quítale la cuerda más. Quítale la cuerda al perrito, para que se vaya corriendo adelante de mí. ¡Vamos, Cefito! ¡Aquí para arriba! ¡Vamos! ¡Aquí para arriba! ¡Rey! ¡Aquí! ¡Aquí vamos para arriba, caminando! ¡No te vayas a caer, mamá! ¡Pásate! ¡Vente, mamá! ¡Pásate! ¡Pásate! ¡Vámonos! Ahí va el perrito. ¡Vamos, vamos! ¡Avánzale! ¡Aguas, mamá! ¡Uff! ¡Ya me cansé! ¡VAânzale anchoviar, mamá! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cáces, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡H只 sólo! ¿Puedes, ma? ¿Puedes? Ahí recoge el sanitizer. Se me cayó de la mochila. Aquí está arriba. Se me cayó el sanitizer de mi mochila. Ah, yo pensé que habíamos llegado al plan. Se me aguanta mucho. ¿Cándo? Se me aguanta mucho caminar. Ah. Pobrecita, mija. ¿Sí puedes, ma? Sí, no, sí, sí. Te echo a tuto. Ya llegamos al plan. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por acá? Por acá ¡No! Vente ¡Te voy a fijar la colabra! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.